¿Estoy preparado para predicar con la congregación? Usted podría estar listo para ser un publicador no bautizado si... Tiene la costumbre de estudiar la Biblia, orar y asistir a las reuniones de la congregación. Cree y valora lo que está aprendiendo y quiere contárselo a los demás. Ama a Jehová y ha buscado amigos que también lo aman. Ha cortado su relación con cualquier organización política o religión falsa. Sigue las normas de Dios en su vida y quiere ser testigo de Jehová. Si cree que está preparado para predicar con la congregación, su maestro de la Biblia se lo comunicará a los ancianos y ellos se reunirán con usted para ver si cumple los requisitos. ¿Estoy preparado para bautizarme? Usted podría estar listo para bautizarse si... Es publicador no bautizado. Predica con regularidad y tanto como puede. Apoya al esclavo fiel y prudente y sigue sus instrucciones. Mateo 24, 45 a 47. Ha hecho una oración para dedicarse a Jehová y quiere servirle para siempre. Si cree que está preparado para bautizarse, su maestro de la Biblia se lo comunicará a los ancianos y ellos se reunirán con usted para ver si cumple los requisitos.